Hola amigos, ¿qué tal? La humildad es lo más bonito en el ser humano. Esto nos enseñó un conductor cuando un niño entró desconsolado a su autobús. El mundo parece volverse cada vez más oscuro. Cada día hay noticias de violencia y miseria. Pero es importante también mostrar los ejemplos positivos de héroes que demuestran que hay esperanza en la humanidad. Héroes que defienden lo que todos queremos, que el amor vensa siempre. Por eso quiero compartir con ustedes lo que hizo el conductor de autobús John Lucifer, de 52 años. Cuando un niño subió a su autobús llorando desconsolado, John supo al instante que tenía que hacer algo. Lo primero que notó fue que las manos y las orejas del niño estaban muy rojas por el frío de la calle. Así que John se acercó cuando el niño se había sentado y le dio sus guantes para calentarse. Le puse mis guantes y le dije que todo iría bien, dice John a la página de Facebook de Kennewich School District. Pero no fue lo único que John hizo por el niño, cuyos padres no tenían dinero para un gorro ni guantes. Tras haber dejado al chico y los demás niños en el colegio, decidió hacer lo que según él era lo único correcto. El conductor de autobús, de 52 años, fue con su autobús hasta una tienda de ropa y compró unos 10 gorros y 10 pares de guantes. Luego, fue otra vez al colegio para dejárselos al niño y a otros niños en la misma situación. Yo soy abuelo y nadie quiere ver a un niño sufrir de esa forma, cuenta la página de Facebook de la escuela. El niñito y sus padres se alegraron mucho por el bonito gesto y también en la escuela, donde decidieron aplaudir al conductor de autobús por Facebook. La historia se volvió viral y casi 15.000 personas la han compartido. El gesto de John puede parecer algo sencillo, pero que ha conseguido alegrar a miles de personas y demuestra lo poderoso que puede ser el efecto de ayudar a las personas necesitadas en nuestro entorno. Además, un gesto bonito muchas veces te acaba llegando de vuelta. Es el karma, como dirían muchos. Hagamos como miles de personas ya han hecho y compartamos esa historia para aplaudir al conductor de autobús con el corazón de oro. Espero que esa historia te haya gustado y te haya hecho reflexionar. Yo soy Lucero Medina y este es tu canal. Gracias por aparecer en mi vida. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para más historias. Pasará el tiempo y seguiré pensando en tus ojos, tu sonrisa, como yo te conocí. Por eso nena, gracias, gracias siempre, gracias. Gracias por aparecer en mi vida. Gracias.